Ya estamos con Charlie Alberti, obviamente cuando decimos Charlie Alberti lo reconocemos porque en el mundo de la música, de la música argentina, el rock nacional, es reconocido por haber sido justamente baterista de la legendaria banda Soda Stereo. Pero el motivo de este encuentro, de esta charla, es otro, pero vamos a saludarlo primero a Charlie. Gracias por visitarnos en los estudios de Canal 5. Charlie, bienvenido a Corrientes. Gracias, la verdad es buenísimo, un placer poder estar acá con ustedes y estas excusas que te dan la posibilidad de venir. Exactamente, ¿cómo te trató el tiempo? Espectacular, todo lindo, todo lindo. Aparte recién vengo de un lugar, me convidieron unos chipás y estoy más que feliz porque soy fanático de los chipás. Espectacular, bueno, me alegra que te sientas muy acogido y bienvenido aquí en la República de Corrientes, como se debemos decir nosotros. Bueno, Charlie, antes de introducirnos un poco en un proyecto con el que venís trabajando hace muchísimo tiempo, me gustaría preguntarte esto al margen de lo que sos y lo que significás como símbolo también para el mundo de la música. Esta vinculación, este acercamiento al medio ambiente, ¿desde muy chiquito? Mira, no sé si al medio ambiente desde muy chiquito, lo que pasa es que yo creo que eso tiene que ver como uno fue creado. Fue creado en una casa donde me enseñaron a respetar en ese momento a los animales, a las plantas. Mi casa era una especie de zoológico, había de todo. Entonces éramos muy amantes de todo eso y cuando uno empieza a crecer y empieza a ver que todo eso está siendo asediado y está en peligro, obviamente que trata de protegerlo. Vos imaginate que cuando yo era chico no existía la palabra ambientalismo o si existieran algunos pocos locos que andaban en California comenzando todos los movimientos. Pero sí, sí, creo que siempre estuve atento a eso. En esos tiempos cuando decís era chico y por allí la idea del medio ambiente no se tenía clara todavía con respecto a estos cambios que se venían. En algunas que otras entrevistas mencionás que te adelantaste con respecto a estos cambios que se iban a producir, ¿no? No, a ver, yo no me adelanto porque soy un visionario, sino porque soy un informado. Sí, sí. Un show o para presentar una cerveza como 27 y otro caso es subirte a un escenario donde vos a la gente le vas a dar no muy buenas noticias y por sobre todo le vas a decir tenés que cambiar tu forma de proceder en el mundo. Entonces lo primero que te van a decir es quién sos vos para decirme eso. Entonces justamente por eso y porque aparte amo la ciencia y porque estas cosas se tienen que decir desde la verdad científica. Es que me radié de científico. Entonces esto se está viendo hace muchos años. Los impactos que estamos viviendo ahora ya lo sabíamos hace 10 años. Lo que pasa es que la gente no quería escuchar. Qué bien, ¿no? En un tiempo en esto que señalás también monocorrientes en un sentido se ha visto muy afectada en el último tiempo por la cuestión de los incendios. El cambio climático. La gran sequía, el cambio climático, ¿no? Sí, sí. En pocas palabras. Sí, sí. Posiblemente el año que viene tengan inundaciones, ¿no? Eso es lo que estamos generando nosotros. Los seres humanos estamos sacando al planeta de la zona de confort climática en la cual nosotros nos desarrollamos. Entonces lo que van a empezar a ver el cambio climático es mayores sequías inviernos e incendios y mayores inundaciones. California. California venía de incendio, 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 incendio. El año pasado, hoy en el anteaño, fueron tremendos inundaciones. Estuvieron a punto de apagar las represas eléctricas porque no tenían agua. Hoy están liberando las represas de la cantidad de agua que tienen. Entonces, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque después de esto vuelve una sequía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un montón de situaciones, ¿no? Por ejemplo, alimenticias que empiezan a estar en peligro por esto. Porque las plantas no pueden crecer, porque perdés las cosechas. Charlie, lo magnífico de todo esto es que, bueno, pensaste en este proyecto también de esta cerveza 27. Mira, Charlie, cerveza 27. Pero está muy asociado el concepto, la idea y el trabajo que se viene haciendo del proyecto a esto del cuidado del medioambiente. Tiene ambas cosas, ¿no? Ante todo es una muy buena cerveza. Ah, bueno, eso es importante. Lo primero que yo quería hacer era una cerveza diferente, que pudiese ocupar otro momento, ¿no? Que tuviese un gradito, dos graditos menos apenas de alcohol, que eso es muy importante y es un gran desafío porque te permite tomarla al mediodía, te permite otras situaciones de consumo. Por ejemplo, una cerveza que no existiese en la góndola. Porque para mí el desafío no es hacer una cerveza para 500 personas artesanal. Es implementar toda esa tecnología nueva que apareció en las cervecerías artesanales en una cerveza que la gente la pudiese conseguir en un supermercado. Entonces es altísima calidad para mucha gente. Ese es el gran desafío que me parecía que tenía que lograr y creo que lo logré. 27 es una gran cerveza que la gente la va a poder probar, rica, liviana. Eso te iba a preguntar, con respecto al sabor, el gusto. Rica, liviana, perfumada. Hoy cuando vos destapás una cerveza que la gente dice liviana, una cerveza liviana tiene 5 grados de alcohol. Entonces la tomas, transpirás, te hincha la panza. 27 tiene 3. Entonces... 3 de graduación alcohólica. 3 de graduación alcohólica. Y es muy importante. ¿Y por qué las cervezas no tienen 3 de graduación alcohólica? Porque es tremendamente difícil bajar de los 4,5 puntos al alcohol. Cuando vos bajás de ahí, perdés consistencia. El alcohol es lo que te fija el sabor a la boca. Entonces es muy difícil encontrar una cerveza con menos alcohol y que sea realmente rica. Te parecen aguitas lupuladas. Tuvimos un año y 8 meses hasta encontrar la fórmula, la receta, probando lúpulos que nos mandaba de afuera, de levaduras, hasta que encontramos esta cerveza. Fue realmente un gran desafío. Un gran desafío. Ahí me contabas con respecto al tema del sabor, ¿no? ¿Esto cómo lo vinculamos al medio ambiente? No, y al medio ambiente... A ver, yo cuando me asocio con Inverb, con Quilmes, me asocio porque encuentro gente que estaba pensando como yo en generar un producto diferencial de altísima calidad, pero al mismo tiempo que tuviese un impacto ambiental muy grande. Y yo con otra gente que había hablado de otras cervecerías y otro proyecto, nadie me garantizaba o una cosa o la otra. Entonces con ellos encontré este socio ideal y básicamente el proyecto ambiental de 27 es algo muy grande y se basa en que Argentina es uno de los grandes productores de cebada del mundo. Una de cada cuatro cervezas fabricadas por Inverb, Inverb es la compañía madre de 27, de Quilmes, y es la cervecería más grande del mundo. Una de cada cuatro cervezas de ellos en el mundo está fabricada con cebada de Argentina. Lo que nosotros hicimos es, yo quería hacer algo que realmente tuviese un gran impacto y no, che, compré lúpulo orgánico, ¿no? O sea, ¿cómo puedo cambiar realmente teniendo una compañía como ellos y un proyecto de 97 y hacer un cambio sustancial que impacta a todos los argentinos? Y lo hicimos poniéndonos como plan la regeneración de las tierras de la cebada, que producen cebada. Vos sabés que hoy estamos perdiendo la tierra, nuestros cultivos están destrozando la tierra, ¿por qué? Porque el glifosato, el monocultivo, la soja, todo eso está matando el suelo, le está sacando la vida al suelo y por eso de esa tierra fértil negra que agarramos en algunos lugares, pasamos a agarrar polvo donde están cosechando. ¿Por qué? Porque están matando los microorganismos. El mundo hoy habla de regeneración. Hay que regenerar los campos. Entonces, lo que nosotros hicimos con 27 es agarramos a 23 productores que estaban dispuestos a comenzar el proceso de regeneración porque es un proceso. Vos tenés que revivir la tierra. No usas más glifosato, no usas más fertilizantes. Todo te lo da el suelo y la lluvia y la naturaleza. Ese es el mejor fertilizante que vos podés tener. ¿Qué tiempo lleva eso? Puede llevar 2 años, 5 años, 10 años. Todo depende en qué tan dañado esté esa tierra y qué tanto sea el proceso que vos haces. Hoy, esos 23 productores, nosotros les garantizamos durante 10 años la compra total de su producto para que produzcan tranquilos y le pagamos un porcentaje más alto porque sabemos que en el proceso de regeneración ellos van a tener costos mayores. Entonces, de esa forma, ese es el compromiso de 27. ¿Cuál es el objetivo? Que toda la ciudad que se produce en la Argentina sea regenerativa. Si yo logro eso, una de cada cuatro cervezas del mundo producida por Inverb va a estar hecha con agricultura regenerativa. ¡Qué maravilla! Y hay un proyecto a 2040 también en relación a esto, ¿no? Hay un proyecto a largo plazo porque no sabemos en qué momento. Ahora se empiezan a sumar más productores porque dicen ¡Che! Yo, si termino de hacer regeneración, un campo regenerado con multicultivos y diferentes cosechas y cómo funciona un campo regenerativo genera mucho más dinero que un campo tradicional de soja. Lo que pasa es que vos tenés que pasar por ese proceso, tenés que tener las ganas de hacerlo porque es un trabajo extra, obviamente. Capacitación, ¿no? Sobre todo, capacitación también. De capacitación hay. Tenemos la gente de Aprecid, que es increíble. Aprecid es un organismo que tenemos en la Argentina de gente realmente sabia a nivel mundial. Entonces, la capacitación está, el conocimiento lo tenemos. Necesitamos la gente que tenga las ganas. Charlie, para ir cerrando esta entrevista, es muy cálida, por cierto, con vos también y muy informativa para nosotros que estamos todo el tiempo afectados por esta situación y creo que toda la humanidad por el cambio climático y que es una buena noticia. ¿Dónde se distribuye en la zona del norte la cerveza? ¿Está prácticamente en todo el norte? Mira, está. Fuimos creciendo paulativamente y dando pasitos y pasitos para entender qué es lo que pasa, es un producto nuevo, si la gente lo entiende o no lo entiende. Es importante que la gente entienda, por sobre todo, que esto no es un proyecto ambientalista. Esto es una cerveza de altísima calidad, riquísima, que encantaría que la prueben, que yo creo que en corriente tiene que funcionar sumamente bien por el calorcito, fresquita, rico aroma. Te digo, ante todo es una gran cerveza, acompañando de un proyecto de buenas prácticas, que es lo que tienen que empezar a hacer todas las empresas. Buenas prácticas. Ya no va más esto de, che, hago lío, destrozo todo y después compro bono de carbón. Eso no existe más. Hoy las compañías tienen que empezar a dejar las cosas mejor que como las tomaron. No se nos acabó el tiempo con el planeta. Realmente estamos en un momento crítico. Entonces, todos tenemos que empezar a proceder así. Charlie, bueno, y la invitación queda también para lo que va a ser la presentación, ¿no? En la jornada de hoy, en el periodo de la excepción. Sí, en realidad no los puedo invitar porque no van a poder entrar, pero vos estás invitando. Bueno, sí, sí. Esperemos que vamos a llegar para ahora, porque justo también coincide con otras actividades que tenemos. Pero, muchas gracias. Pero, obviamente, están haciendo pie aquí en Corrientes. Sí, estamos haciendo pie. Por eso vine. Estentándose en sociedad. Vine, porque la verdad que me parece espectacular. Agradezco los chipas que me comieron recién. Espero llevarme algunos. Te impactó el chipa parece, ¿eh? Eh, qué rico, rico. Yo soy fanático de por sí, pero bueno. Así que contento y sí, venimos acá a contarles a la gente que está a 27 y que ojalá la prueben y ojalá les guste. Muchísimas gracias, Charlie, ¿eh? Gracias. Por este tiempo. Charlie Alberti con nosotros en la edición central. Gracias.